¡Qué loca mi gente! Nuevo día, nueva sonrisa, aunque no me la puedan ver, pero sí estoy sonriendo. Y pues nada, ya nosotros comimos, ahora mismo estamos en búsqueda de un café para pasar el rato. Quiero hacer una pequeña aclaración del video de ayer de cuando nosotros fuimos al cine. Es que en los cines de aquí de Corea no están dejando que todas las personas entren al mismo tiempo. Es decir, hay un número limitado de personas por sala. Y también al entrar a la sala te toman la temperatura. Aproximadamente en una sala de cine pueden estar como que 250 personas, pero por el momento solo están dejando entrar aproximadamente 72 personas. Pero de verdad lo de ayer fue muy chulo porque nosotros fuimos y parecía que nosotros hubiésemos rentado la sala de cine. Estábamos nosotros dos solos y fue chula la experiencia, en verdad. Parecía como que si hubiésemos rentado la sala, pero no fue así, obviamente. Pero nada, quería hacer esa pequeña aclaración. Como les dije, vamos a un café ahora para pasar el rato. Y bueno, ya verán. Bueno, señores, miren cómo se ha puesto mi pelo esponjado, pero como dicen, es lo que hay por la lluvia. Ahora mismo nos dirigimos a un World Game Café, que es básicamente un café donde tú puedes ir con tus amigos y juegan diversos juegos de mesa. Ya van a ver, tienen cientos y cientos de juegos de mesa. Y la verdad que está muy chulo. Ahora se los voy a enseñar. Miren qué chulo, señores. Aquí cuando llegamos al World Café, aquí están las reglas. Aquí están todas las bebidas que tú puedes pedir. Café, helado, no café. Y aquí hay un catálogo de juegos donde están todos los juegos que ellos tienen. Hay para dos personas. Aquí te lo voy especificando de dos a tres. Aquí están todos, todos los juegos. Esto es para que uno tenga básicamente una idea de los juegos que hay, porque también uno puede ir y verlos personalmente. Y aquí están todos, todos los juegos que hay. Bueno, señores, aquí tenemos un juego parecido a Monopolio, pero no lo es. Se llama Blue Mable, que es básicamente como Blue Village. Y es así. Vamos a preparar todo el juego y se los vamos a enseñar. Señores, miren qué chulo. Cuando nosotros vinimos a un buffet, aquí primero hay desinfectante de manos, te anotan en una lista. Y aquí ven estas dos pantallas. Uno tiene que abrir la aplicación de Kakao Talk, que sería como el WhatsApp de Corea. Entonces, uno pone aquí el código QR y te sale la identificación de cada persona con su celular. Porque siempre tienen un control de las personas que entran al buffet donde vinimos. Aquí en esta pantalla, como pueden ver, sale lo que es la temperatura de cada persona. Dice también que siempre hay que usar máscaras. Y aquí están las indicaciones de cómo se usa. Uno lo descarga en el celular, como aquí lo enseña. Y te sale un código QR así. Entonces, ese código uno lo pone ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, ya acabamos de comer. Estaba súper, súper rica la comida, de verdad. Muy deliciosa. Ahora estamos caminando por la calle de Somian. Y nada, vamos a dar una vuelta, a dar un paseíto por ahí. Y les voy a enseñar cómo es. ¡Qué es lo que es, mi gente! Bienvenidos a este tercer día de viaje a Pusan Hoy vinimos a una playa Pero está un poquito, bueno, muy nublado Pero nada, estamos disfrutando del clima Porque como pueden ver es una brisa rica Nada, ya les voy a enseñar bien todo Estas son unas máquinas que se pueden usar gratuitamente Y están en casi todos los parques En este piso de piedra que ustedes ven Las personas suelen caminar descalzos Porque es bueno para la salud ¡Suscríbete al canal! Así es como se hace promoción a los platos que tienen los restaurantes Están como cerrados con algún tipo de plástico Y las personas los ven desde aquí Y los ordenan Bueno señores, ahora vinimos a Johnny Rockets A comer Miren que rico se ve Me encantan las papas con queso de aquí Y nada, a disfrutar la comida Y a seguir andando Bienvenidos a The Bay 101 Vamos a 입en a los platos que ya estaba listos Cuatro, qué bonito No estoy��고 Vamos a ir tomar la comida Sinceramente Tapa y Tumblr Sinceramente Quiero usar la comida ت febrosa Se va a ir beijo Subtitulado Bueno la mañana Bueno señores, como pueden ver Está lloviendo mucho Porque en verdad eso era lo que se pronosticaba Para este fin de semana Ya nos estamos yendo de Bay 101 Fue muy bonito Hubiese sido más bonita la experiencia Si no hubiese estado lloviendo Pero disfrutamos el cafecito, un cake, unas buenas fotos Y nada Este viaje se está casi acabando Porque ya como les dije, mañana regreso a Seúl Pero bueno, es lo que hay como dicen Bueno mi gente, ya es lunes Es hora de irse, de volver a la realidad Como dicen Ahora ya nos estamos dirigiendo a tomar el tren otra vez Para volver a Seúl Y pues nada señores Si les gustó este video No olviden suscribirse y compartirlo Con cualquier amigo o amiga que tengan Yo fui Melissa Sedeño Y nos vemos en un próximo video Bye 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 bye